Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos en hoy mismo. Elizabeth, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos. Estamos en el curso de las próximas cuatro horas. Buenos días, amigos. ¿Cómo están ustedes que están en el estudio? Buenos días. Buenos días a aquellos que nos ven en otros países de América. Y buenas tardes a aquellos que nos están viendo en Europa. Ay, quiero decirles, ¿saben qué? A partir de la próxima semana, del próximo sábado, este programa que ahora dura cuatro horas, que termina a las doce del día. Anselmo, buenos días. ¿Cómo estás? Va a terminar a la una de la tarde, o sea, se prolonga una hora más. A partir del próximo sábado se prolonga una hora más. Comúnmente cuando anuncio yo esto, la gente aplaude. Muchas gracias. Gracias. Entonces vamos a terminar a la una de la tarde el próximo sábado. Desde las ocho de la mañana vamos a... Bueno, pero hoy, lo que a usted le importa es lo de ahorita, ¿no? Claro. En el curso de las próximas cuatro horas...